Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, primero perdón por tratar de responder que me volví acá a Argentina, estoy de vacaciones y bueno, estoy colgando un poco con las cosas, pero bueno, nada. No, la verdad que fue prácticamente, creo que fue uno de los mejores años de mi vida. Realmente me hice un grupo de amigos espectacular, fue realmente todo muy bueno y como te digo, fue uno de los mejores años a nivel académico, la pasé muy bien a nivel deportivo, me gustó todo, me gustó la experiencia y después con el hecho de mejorar algo y yo creo que algo que se me ocurriría sería cuando tal vez te llegan las ofertas de beca poder hablar con alguien de adentro de la universidad, alguien que esté ahí, un alumno que practique el mismo deporte que vos, ponele algo así, eso yo creo que sería una buena idea pero como te digo, realmente todo espectacular, no le encuentro casi aspectos negativos creo que fue una muy buena decisión la que tomé, que fue una decisión bastante importante no un salto así, pero bueno, eso, muchas gracias a vos, a toda la empresa que hizo esto posible así que bueno, te mando un abrazo y muy felices fiestas para vos y para toda tu familia, abrazo.